Un Pasó Atrás Necesario Para Dar El siguiente Adelante Bajar La guardia Deja La rueda Gira La Luz Volverá Saber Cuando hace falta Esperar Esperar Un Tropizo Un Beso Seco El Beso Seco De Verde Ceniza Ceniza Que Vuelve A Arder Un Un Bocado De Amargo Para Saber De De Tener Un Manja Que Se Se Ha Tanto Tanto Se Va Perdiendo El Sabor Sabor Y Un Beso Se 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 el coro del fondo melodioso, el melodioso girar de la rueda que acuesta lo pesado del mundo. Un beso seco.